Hola botineros, ¿cómo están? Cientos de hinchas de River se dieron cita en el Monumental para protestar contra la decisión de llevar la final de la Libertadores a Madrid. La movida también pegó fuerte en las redes, en donde el hashtag la final es en el Monumental fue tendencia. A través de un comunicado, el club de Núñez rechazó de forma tajante la decisión de mudar el partido y volvió a responsabilizar a las autoridades de la ciudad por las fallas en el operativo de seguridad. Desde el millonario intentan que se revea la decisión y presionar hasta las últimas consecuencias para que el partido se dispute en el Monumental, aunque es bastante difícil que suceda. Si hay algo que tengo seguro es que el juego se va a hacer en Madrid, eso es irreversible, declaró Alejandro Domínguez. El presidente de Conmebol también confesó, fue una idea mía. Tengo una amistad con Florentino Pérez y lo llamé antes de que entrara a un partido de Real Madrid. Le pregunté si era factible y me pidió dos minutos para responderme. Luego me dijo que el estadio estaba a disposición y sin costos. Gianni Infantino aseguró que la final se tiene que jugar y que mudarla de continente tiene que marcar un antes y un después para el fútbol. La única manera de seguir adelante es jugar el partido en España, dijo el presidente de la FIFA. Y siguen apareciendo voces en contra de esta decisión. Ernesto Valverde dio su opinión y señaló, es algo extraño, es como si la final de la Champions se jugara en Río de Janeiro o en Buenos Aires, es algo que no deja de llamar la atención. Y Juan Pablo Sorín atendió fuerte a la Conmebol, hoy nos vuelven a decepcionar, somos Sudamérica, no Europa, escribió en Twitter. En tanto, quien prefirió quedarse callado fue el Cholo Simeone. Siento que agregar alguna opinión más a todo lo que se habla no suma nada. Nada más que eso. Guillermo Barros Echelotto cambió en relación a lo que había aprobado en la semana de cara al partido contra Independiente. Guardó a tres de los titulares que estaban en el equipo del viernes y metió de más a Bufarini por Peruzzi y a Benedetto por Tevez. El posible once es Andrada, Bufarini-Golz-Magasenio-Laza, Gago-Chico-Almendra, Zarate, Villa y Benedetto. Con un doblete de Guido Carrillo, el leganes de Mauricio Pellegrino le ganó 4-2 al Valladolid y se alejó de la zona de descenso. Jonathan Silva también fue titular en el equipo ganador. En el arranque de la fecha, este viernes Colón y Belgrano igualaron 1-1. Heredia adelantó al chavalero a los 29, pero Matías Suárez lo igualó a los 43 para el Pirata. En tanto, Newell's venció 1-0 a patronato con un gol de Héctor Fertoli. Hubo un clima tenso en la previa por las banderas en las tribunas contra los jugadores de la lepra. Los cagones como ustedes manchan la historia. Fue el trapo más fuerte. El inicio fue demorado 10 minutos. El sábado, Estudiantes y Lanús empataron 1-1 en un partido muy entretenido. Gastón Fernández puso el primero al minuto de juego y apenas instantes después lo empató Lautaro Acosta. En el clásico tucumano, San Martín venció 3-2 a Atlético. El decano lo ganaba con goles del Pulga Rodríguez y de David Barbona en el comienzo del complemento. Pero los 4 descontó Pons, a los 28 Lucas Acevedo lo igualó de cabeza y a los 30 Tino Acosta aprovechó un rebote y decretó el triunfo. Sobre el final, el Pulga Rodríguez enloqueció con el carrito y quiso volantearlo desde abajo. O el aparato fallaba o el que manejaba era de San Martín. Si te gustó este video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y ya nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.